La recuperación de la economía española es un hecho del que ya pocos dudan, aunque todavía hay muchas voces críticas que se alzan contra el crecimiento del mercado laboral en España, que parece que no acaba de despegar acorde con el resto de datos macroeconómicos. Sobre este tema hablamos con el reputado economista Daniel Lacalle. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Daniel, ¿qué nos tienes que decir? Te hemos visto recientemente en programas como La Sexta Noche, defendiendo que la reciente subida de afiliados a la seguridad social y que el mercado está demostrando de alguna manera esta buena salud del mercado laboral. ¿Tú eres de los que opinan que es la manera de crecer el empleo, la manera de crear empleo, estamos en la buena línea o hay todavía algunas sombras en este mercado laboral? Hombre, quedan sombras, claro, pero el crecimiento del empleo más que duplica cualquiera de los análisis de correlación con el PIB que se habían hecho en el pasado. Estamos creciendo en empleo mejor que muchos países de nuestro entorno con un porcentaje de empleos fijos que ha aumentado un 18% en mayo y también estamos creciendo con más empleo de lo que históricamente se creaba para este tipo de crecimiento del PIB. Entonces, esos son datos muy positivos. ¿Cuáles son los datos negativos? El paro sigue siendo muy alto, por supuesto. La dualidad del mercado de trabajo sigue siendo un problema y también sigue siendo muy complicado contratar. Se ha parado la destrucción de empleo, se ha mejorado la flexibilidad, pero la flexibilidad formulada en la contratación sigue siendo un problema. Todavía es un mercado laboral muy rígido. ¿Y a quienes se quejan de que aún así toda esta flexibilización ha llevado a mayor precariedad, tú qué les dices? Porque es cierto que el empleo que se está creando no es de tanta calidad como teníamos en el pasado. Claro. Yo, ante esa aseveración, critico las dos partes. Primero, no era empleo de calidad que en la construcción en España, en el pico de la burbuja, se pagasen 3.000, 3.200 euros al mes. Entonces, eso era un problema en sí mismo. Y tampoco es empleo de calidad, contratos a muy corto plazo, incluso por horas, etc. Bien. Lo que nunca se ha salido de una crisis es con el empleo fijo. Nunca. Ni en la del 29, ni en Estados Unidos en el 2009, ni en Reino Unido en el 2008. De hecho, nunca se ha salido a través del empleo fijo. Normal. ¿Por qué? Porque las empresas, primero, van viendo si hay un entorno de contratación positivo. Segundo, que la recuperación es firme. Entonces, poco a poco se va recuperando. En Estados Unidos, hasta este mes de mayo de 2015, no se ha recuperado el porcentaje de empleos fijos que se tenían en el año 2009. O sea, son seis años lo que se ha tardado en recomponer el mercado laboral. Y no es un poco desesperanzador este panorama, porque tenemos seis años por delante para llegar a unas tasas, a estos cuatro millones de parados que todavía tenemos, reducirlos al máximo. En estos seis años, ¿qué más puede hacer el gobierno? ¿Para acelerarlo? ¿Para mejorarlo? ¿Para ponernos a un ritmo más rápido, tal vez, que el de Estados Unidos? Bueno, a ver, el gobierno lo que no puede hacer son soluciones mágicas. El gobierno lo que puede hacer es facilitar la contratación, facilitar la creación de empresas. Yo creo que la tarifa plana, la ley de emprendedores, la reforma laboral, todo eso va en la buena dirección. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que hemos pinchado una burbuja de construcción y de obra civil y que ese sector se recomponga y se sustituya por otros sectores. Eso no va a venir mágicamente y no va a venir muy rápidamente, pero sí está viniendo más rápidamente de lo que ninguno de los analistas, ni positivos y, por supuesto, los que estaban más negativos, esperaban. O sea, recuerda que cuando se dijo que la reforma laboral iba a destruir empleo neto, ha creado empleo neto. Se dijo que la ley de emprendedores no iba a funcionar. El número de empresas creadas en España es el más alto de la serie de los últimos siete años. Nuevas empresas. Estamos exportando más, estamos exportando mejor. O sea, hay muchos datos que me llevan a ser positivo en el sentido de que, aunque pensemos que es un ritmo lento, va a ser más acelerado de lo que todos pensamos. Vale, ya lo comprendo. Y entonces, este crecimiento del 3%, porque también hay, como dice usted, analistas más optimistas que hablan de que este 3% puede superarse. También se ha conocido la noticia de que el mismo gobierno maneja internamente un crecimiento superior, cercano al 4%. ¿Cómo cree usted que cerraremos 2015 y qué esperar para 2016? Sí, yo creo que un 3,6, un 3,8 es perfectamente lógico. Un crecimiento del 3,6, 3,8. Los indicadores adelantados, entre otros, las afiliaciones a la seguridad social y el consumo, básicamente, sí te ponen en esa tesitura. A mí me parece muy positivo, me parece muy bien, pero también hay que entender que es un crecimiento que sigue siendo frágil, con un alto endeudamiento. Aunque hemos reducido la balanza, el déficit comercial, seguimos teniendo un déficit comercial con el exterior. O sea, sigue habiendo desequilibrios que hay que seguir corregiendo. Y estamos hablando de todo este crecimiento, a pesar de los desequilibrios, pero sí es cierto que hay riesgos en el camino. Y hay muchas voces que también se alzan, hablando de que un cambio de gobierno, según lo que pasara después de las elecciones generales, podría provocar miedo en los inversores, en toda esta inversión de capital que estamos viendo, y podrían, de alguna manera, ya no frenarse, incluso revertirse las mejoras. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ver este escenario pactista que se está viendo después del 24M, trasladado después de un probable 27N, 27 de noviembre. ¿Qué pasará si finalmente el PP se ve forzado a salir del gobierno de la nación? Yo creo que hay un problema doble. Uno es el de la estabilidad. El entrar en un entorno incierto de pactos complicados, incluso a tres bandas, nunca es positivo. ¿Por qué? Porque los pactos siempre son desde el lado del gasto, nunca son desde el lado de la mejora del déficit. Entonces, el riesgo de volver a caer en los errores del año 2009 no es pequeño. Volver a caer en el error de, bueno, como el Banco Central Europeo apoya, pues, hala, y todo es fiesta. Segundo, aparte de lo que es la estabilidad, hay otro riesgo que a mí me parece que no se comenta demasiado, que es el riesgo de cambio de legislativo. Es decir, que se está hablando de revertir reformas, se está hablando de cambiar muchos elementos que son esenciales a la hora de tener un entorno de inversión adecuado. Entonces, el tener seguridad jurídica es algo para mí absolutamente esencial. Cuando se ponen propuestas maximalistas, no podemos esperar que los inversores internacionales se pasen horas y horas y horas analizando si las quimeras que se dicen en la televisión por parte de un partido o por parte de otro son factibles o no factibles, o si las van a hacer o no las van a hacer, o si es un nórdago falso. Entonces, ¿cuál es el problema? El dinero es miedoso y la reacción es huir. Y el miedo es lógico, el miedo es lógico, porque yo no tengo por qué pasarme horas y horas y horas viendo vídeos de televisión a analizar si la persona que ha dicho que me va a freír a impuestos en realidad está de broma. Claro, ¿no? Vamos a cambiar un poco de tercio. Me gustaría hablar del Banco Central Europeo, porque recuerdo el año pasado aquí mismo en el Forex Day, recuerdo unas declaraciones suyas en las que me decía de los grandes peligros que conllevaba la política expansiva que estaba por iniciar Mario Draghi y que no teníamos que esperar que el Banco Central Europeo fueran como los Reyes Magos y que era muy peligroso porque era forzar el crédito, porque sí. Aún no obstante, estas medidas se han demostrado que han funcionado, Europa se está recuperando, estamos despegando. ¿Se mantiene lo que ya me dijo o ha cambiado en algo su opinión? Bueno, no, no solamente me mantengo, sino que es que es muy evidente. Los únicos dos países que están creciendo por encima de la media de todos son España y Alemania, que son los que han llevado medidas estructurales completamente fuera de lo que es la política monetaria. Todos los que se han entregado a la política monetaria siguen en estancamiento. Todos los que se han negado a las reformas estructurales siguen con crecimientos muy pobres, con los mismos problemas. El Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido un programa que ha llevado a cabo una depreciación del euro, pero las exportaciones ya eran récord antes de la depreciación del euro. ¿No tiene nada bueno esta política? Claro que tiene algo bueno, que es que introduce más liquidez en el sistema y por lo tanto los que quieren invertir tienen un coste menor y tienen más acceso a crédito. Pero fíjate qué casualidad, la inversión productiva en Europa ha vuelto a caer. O sea que el Banco Central Europeo puede poner una serie de mecanismos que apoyan, pero el Banco Central Europeo no es los Reyes Magos. La inversión productiva en Europa no ha aumentado. Lo que es la producción industrial sigue a niveles muy bajos. En realidad la política monetaria no es parte de la recuperación porque la recuperación, no lo olvidemos, ya estaba en marcha antes de que se lanzase el QI. España ya crecía al 1 y pico por ciento, ya creaba más empleo de lo que se esperaba dentro de la típica correlación con el PIB. Ya había muchos vientos de cola generándose antes del lanzamiento del cuantitativismo. Aún así parece que hay más que unos brotes verdes, está creciendo un jardín, pero hay riesgos, hay malas hierbas como podrían ser Grecia. ¿Cómo lo ve usted? No quiero acabar esta entrevista sin preguntarle. ¿Qué desenlace espera Daniel Lacalle para el asunto de Grecia? Ninguno. ¿Ninguno? Pero va a haber un parche al menos. No, habrá parches constantes. Pero no se romperá. Va a haber. En Grecia el 70% de la población quiere mantenerse en la Eurozona y en el euro. El propio gobierno griego no tiene ninguna opción que no sea dentro de la Unión Europea. Se han contado en Telequia sobre Rusia, sobre no sé qué, tal. Todo eso era una especie de broma. Hay quien se lo toma en serio. El eje ruso, griego, chino, turco. ¿Esto se está hablando conspiranoia, tal vez? No, conspiranoia no. No, vamos, es completa y absolutamente ridículo por una sencilla razón. Los rusos y los chinos son rusos y chinos pero no son tontos. Y es que parece que ante las exigencias de la troika los rusos y los chinos no van a exigir el mismo nivel de desempeño de seguridad crediticia y de que se me devuelva mi dinero que cualquier otro. Las condiciones que puede poner Rusia, China o cualquier otro país son exactamente las mismas de la troika. El problema de Grecia es que no quiere reconocer que ya tiene mejores condiciones de crédito, de periodo de madurez de la deuda. 16,5 años, mucho más que la media de la Unión Europea. De coste, coste medio de la deuda griega es menor que la media de Europa. Lo que no quiere reconocer es que ya tiene mejores condiciones que cualquier tipo de reestructuración. ¿Y a qué juegan entonces? ¿A qué juegan los griegos entonces? A los que ha jugado toda la vida. Yo creo que la gente no lee la historia. Grecia es un país que históricamente siempre, siempre antes de la Unión Europea, siempre ha acudido a la devaluación y a este tipo de reestructuraciones para intentar solucionar un desequilibrio al que nunca quiere atacar, que es su problema de competitividad. El problema de Grecia no es un problema de deuda, no es un problema de coste de la deuda, no es un problema de solvencia, porque paga por intereses muy por debajo de lo que cualquier agencia de rating considera que sería, como insolvente, pagar el 10% del PIB de intereses. Es de competitividad, necesita reformas estructurales que no están dispuestos a hacer. El problema de Grecia es un problema, lo ha sido siempre, lo era antes de entrar en el euro y lo es después. Pues nos quedaremos con esta idea. Muchísimas gracias Daniel Lacalle por compartir este ratito con nosotros.